Bienvenidos. Ya son muchas las familias que están protegidas bajo NASA Financial. Treinta y siete años nos avalan. Cientos de seminarios, más cientos y cientos de programas de radio, donde te ayudamos en tu educación financiera que hace que protejas a tu familia y tus próximas generaciones. Sin más preámbulo, ahora con ustedes desde Chicago, con otro tema financiero, el señor Pedro Noda. Muy buenas tardes, dame caballeros, millón de gracias por su sintonía. Ustedes están escuchando El Punto con su dinero, que es un patrocinio de NASA Financial Services. Bueno, tenemos un programa, pero un programazón para ustedes hoy. Definitivamente vamos a estar hablando de algo muy importante. Aquí tenemos las dos representantes, tenemos a Marta y tenemos a María Elena. Y vamos a estar hablando con el doctor Luis Arriaza. Ese doctor, vamos a estar hablando de algo muy, pero muy importante y se llama el beneficio que tienen estas vitaminas. Así que en unos minutos vamos a estar con él. Dame caballeros, bueno, mañana el seminario, el día 25 de enero. Pero bueno, antes que nada, antes que nada tenemos una sorpresita hoy. ¿Qué pasó un día como hoy? Vamos a ver qué fue lo que pasó un día como hoy. Y nuestro amigo, él no se lo olvidó, que está trabajando sobre todo esto. Así que, damas y caballeros, un día como hoy, no sé, ¿estás listo o no? Todavía no. Ok. Un día como hoy, hace unos cuantos años atrás, no voy a decir los años exactamente, pero nació una persona, nació una persona que es muy importante en mi vida. Una persona que lleva unos cuantos calendarios juntos. Estamos casados por muchos, por muchos años. Y esa persona, yo no sé si, si esa persona cumple años hoy. Y esa es mi esposa. ¿Ya? Hoy tenemos el, podríamos decir, el cumpleaños de mi esposa linda, que tengas muchos, pero muchos más. ¡Felicidades! Un día como hoy. Un día 24 de enero. Y nació aquí en Chicago. Así que nació, casi seguro ese día estaba cayendo tremenda nevada. Yo no sé, yo no estaba ahí. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Felicidades linda, en un día como hoy. Y más vale que cante, si no, no va a tener este pastel el día de hoy. Definitivamente que sí. Una compañera de dos veces, de dos formas. Una compañera de dos formas. De dos formas. Realmente una compañera de esposa y una compañera que lleva veintinueve años trabajando a mi lado. ¡Wow! Muchas personas dicen, yo no puedo trabajar con mi esposa. Y creo que a una edad muy temprana nosotros hicimos esa decisión. Y la decisión que hicimos es que tú te encargas a los muchachos, desde cuando están pequeños, hasta la edad de trece, catorce años. Después de trece, catorce años, le dije, ahora voy yo. Ahora es mi, ahora es mi turno. De realmente, eh, podríamos ponerlo en cinta, si podríamos decir. Usted es el ejemplo perfecto. Ustedes, ustedes son el ejemplo perfecto de que sí se puede trabajar entre pareja. Oh sí, definitivamente que sí. Y, y, y le dije, bueno, eh, en una edad muy temprana, eh, también, eh, siempre trabajé en, en, eh, como, como empleado por sí mismo, ¿ves? Y entonces, no es lo mismo que ser empleado de sí mismo, que tener una, una compañía que te está dando un cheque constantemente. Todas las semanas tú tienes que crear algo. Y lo ha hecho por muchos años. Entonces, eh, le, le enseñé, eh, nos pusimos de acuerdo y se dio de cuenta que hay muchas veces que yo tenía que quedar a las siete, siete y ocho de la noche, porque estaba en la calle tratando de, de traer el pan a la casa, si podríamos decir. Y entonces eventualmente ella se, me ayudó desde el principio. Nunca se me olvida a mí que cuando, eh, estaba yo, eh, en, empecé mi casa, así empezó mi, mi, mi negocio en mi casa. Y los, eh, los fines de semana, mis, mis hijos salían en patines a poner flyers en todos los lugares para que se, que sepa que lo que su papá hacía. Así que hubo una comunicación, eh, cuando tenían ya 15, 16 años, lo pusimos a contestar el teléfono en la casa como negocio, como negocio. Y ya ellos contestaban, contestaban que no sabía ser un muchacho o un adulto porque era la forma que lo contestaban. Eh, así es que todos han tomado su rama, eh, y muy gracias a Dios, eh, eh, por lo menos los varones están, eh, son self-employed, ok, no, no, no están trabajando por una compañía específica. Sí. Eh, las dos hembras, bueno, las dos hembras son un poquito diferentes, una sí trabaja y la otra es también, eh, se casó hace unos cuatro años atrás y, y se decidió, eh, decidió ir al, al mundo de, podríamos decir, de la, mmm, no, no es la finca, es un farm, eh, es una. Un rancho. Un rancho. Un rancho. Un rancho. Sí. Un rancho. Y tiene muchas vacas, caballos y todo eso, pero ahí te das de cuenta que es una cosa que ella más nunca esperaba, pero le encanta. Están abiertos sus micrófonos, por si gustan comentar algo. Sí, eh, pero bueno, eh, eh. Oiga, señor Pedro, déjeme, déjeme cortarle ahorita así, este, por ahí alguien dice que les, que, que yo soy, este, especializo en cortar la inspiración, pero no. No. Veo una pregunta aquí, ya que usted está mencionando que, eh, ustedes han trabajado tantos años, eh, juntos en el, este, como esposos y también en su negocio. Ventilón. Denos, denos un, un, este, una razón, no es la palabra correcta, la estaba buscando, pero no la tengo ahorita. Pero denos un tip, sí, denos un, un, un. Una idea por qué es, es, se puede trabajar juntos. Sí, por qué se puede trabajar juntos. La, 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 la mejor que tenga usted, la que crea que, eh, ha sido clave para que un matrimonio pueda trabajar juntos. Facilito. Facilito. Respeto mutuo. Respeto mutuo. Respeto mutuo. Ella, eh, se dedicó a hacer cierta cosa, cierta, eh, tarea, si podríamos decir. Ah, empezó en, 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 todo lo que tiene que ver seguros, ¿ok? Y, eventualmente decidió irse, por la demanda que nosotros teníamos, decidió, eh, ir a lo que se llama bienes raíces. Ok. Se hizo broker y lo, siempre cuando alguien me decía, mira, yo quiero comprar una casa. Bueno, yo sé de lo que es un préstamo, pero para comprar una casa tú tienes que irla a ver a ella, porque ella es la persona, la profesional en eso, ¿ok? Entonces, ese respeto mutuo, lo mismo cuando alguien decía, bueno, me hace falta el préstamo, tienes que ir a Pedro. Entonces, hubo ese respeto que tienes que, y hay dos cosas muy importantes aquí, el respeto mutuo, y después, ponchar después que tú sales del trabajo, y no continuar hablando de la misma cosa en casa. Ah. El, el negocio quedó atrás, y tenemos que tener, porque son 24 horas al día que estamos juntos. Déjeme dibujarlo un poquito más. Eso que acaba de mencionar al final, tiene dos partes, son, es la jerarquía, si no me equivoco. Sí. Sí, la jerarquía, y la jerarquía, jerarquía también de, del tiempo. Sí. O sea, una vez que acabas de hacer tu trabajo, este, dijo, dijo usted ponchar, ¿verdad? Bueno. Decidir qué, qué tiempo es el de trabajo y qué es el de tu casa. Y te digo, ¿por qué? Porque nosotros utilizamos eso, que muchas veces nos nos damos de cuenta que nos empezamos a volver de regreso en el negocio, en la casa, y le decía, hay ponchado, ya yo ponché, ya yo estoy fuera de trabajo. Tiempo fuera, y a veces que era viceversa. Yo empezaba, me decía, ya me decía, han ponchado. Y entonces quedó eso que ya nosotros salimos del trabajo y mañana será otro día. Exacto. ¿Sí? Ah, interesante. Y eso es la, es la única forma, es la, la forma, ¿cómo te puedo decir? Mira, eh, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Sí. El que se crea que es perfecto, no lo somos, ¿ok? Pero tienes que buscar algún método de, 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 de esta locura que vivimos, ¿verdad? Tenemos que entrar en un, en algo que, 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 que haga sentido y que sea confortable para, para ambos. Claro. Eh, trabaja, una vez más, trabajamos juntos por muchos años, eh, seguimos trabajando juntos, eh, ella tiene su mamá en este momento que tiene noventa y cuatro años. Sí. Y no la puede dejar sola. Entonces, ella trabaja desde la casa, pero sigue trabajando junto con nosotros. Así que. Muy bien. Es parte de, de, del, del team de nosotros. Linda, felicidades. Felicidades. Mucho más. Te quiero mucho. Felicidades. 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 Ahí lo tienes. Todo el mundo ahí te lo dijo en coro. Bueno, damas y caballeros, vamos a ver los comerciales y regresamos en un minuto. Comienza el año con el pie derecho ganándote un televisor baicio de cincuenta pulgadas. Participa de esta rifa y participa de la información que se va a llevar a cabo el veinticinco de enero en el cuarenta y dos cincuenta y dos al norte de la Cicero. Un seminario financiero que no te quieres perder enero veinticinco. Nada más por atender a nuestro seminario estarás en la rifa de este televisor baicio de cincuenta pulgadas. Hágalo hoy llamando al tres doce siete treinta y tres treinta y tres cero cinco veinticinco de enero. Es un día muy pero muy importante para que ustedes sepan si las leyes le ayudan o le perjudican. Para más información apunta a esto al punto consejero punto com. Tres doce siete treinta y tres treinta y tres cero cinco. Tres doce siete treinta y tres treinta y tres cero cinco. NASA Financial te invita. Aprovecha el éxito de este programa con cientos de clientes a lo largo de treinta y siete años. Anúnciate aquí al punto con su dinero y echa mano de este éxito. Veintisiete años en radio ininterrumpido con una audiencia madura. Quienes son los que toman buenas decisiones financieras. Dale a tu producto o servicio el empuje que se merece. Anúnciate en este programa de lunes a viernes de doce a una. Estamos a tus órdenes al tres doce siete treinta y tres treinta y tres treinta y tres cero cinco. Tres doce siete treinta y tres treinta y tres cero cinco. Busca más información al punto con su dinero punto com. Escúchanos todos los viernes en nuestro segmento de salud. Nosotros te podemos ayudar a que tu vida sea más productiva. Y que tu cuerpo te mantenga saludable. Por el placer de vivir. Llama ya. El área tres doce siete treinta y tres treinta y tres cero cinco. Tres doce siete treinta y tres treinta y tres cero cinco. Llama ya. Hoy vamos a hablar de algo muy bueno, muy importante, se llama la hipoteca reversible. Desafortunadamente hemos tenido mucha mala información sobre lo que es la hipoteca reversible. El primero que tenemos a ver es cómo califico. La hipoteca reversible es algo muy pero muy importante y una vez que ustedes sepan exactamente cómo trabaja, ustedes van a hacer esa decisión. Para más información llamen al tres doce siete treinta y tres treinta y tres cero cinco. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Tres doce siete treinta y tres treinta y tres cero cinco. Cuando ustedes sepan las reglas de juego, ustedes hacen su decisión final. Tres doce siete treinta y tres treinta y tres treinta y treinta y tres cero cinco. Estas son algunas de las razones por qué nosotros debemos votar demócrata. Número uno, derechos humanitarios. Vota demócrata. Que todo el mundo pueda tener un seguro de salud a un precio módico. Claro que sí, vota demócrata. Que la educación sea completamente gratis. Claro, piensa en tus hijos. Vota demócrata. Que rico pague los mismos impuestos que pagamos nosotros. Eso me gusta. Vota demócrata. Hacer una reforma para las armas con muchas restricciones. Tenemos que empezar en nuestra seguridad. Vota demócrata. Derechos para las mujeres. Vota demócrata, se lo han ganado. Igualdad para ingresos tanto para hombres como mujeres. Vota demócrata. Reforma inmigratoria. Claro, vota demócrata. Derecho y reforma del votante. Vota demócrata. Proteger al Medicare. Claro, vota demócrata. Reforma del seguro social. Vota demócrata. Igualdad del género. Vota demócrata. Dame caballero, para esto y mucho más, ustedes deben votar en noviembre demócrata para tener un presidente demócrata y un senado demócrata. Ya tenemos el congreso. Eso nos va a llevar a exactamente donde nosotros queremos. Muchas gracias. Compra y vende tu carro, tu moto, tu bote, tu bici, tu patineta. Es más, mándanos la foto de tu suegra y tal vez se venda. No, eso no lo haremos. Pero el resto te ayudamos a comprar o vender. Por solo 75 dolaritos te anunciamos en este programa hasta que se venda o un máximo de dos meses. Busca más información en este programa o en www.al.consulinero.com diagonal compra vende. Hola, soy el abogado Joel Herrera. Si ha tenido un accidente dentro del trabajo o fuera del trabajo o ha sido lastimado por negligencia médica, favor de llamarnos al 773-756-5151. No cobramos y no ganamos y la consulta siempre es gratis. Bueno, don mi caballero, escucharon el teléfono del licenciado 773-756-5151. 773-756-5151. Lo conozco por bastante tiempo y sinceramente endulso al licenciado Joel Herrera. Si usted tiene un accidente de trabajo, llámenle. No le cuesta nada absolutamente. Acuérdense que los abogados que trabajan en este tipo de casos cobran si ganan. Si no ganan, no cobran un centavo. Así que si ustedes tuvieron un accidente y si tuvieron un accidente y el jefe le dice no, no me demande. No lo estás demandando, le estás demandando a la compañía de seguro. 773-756-5151. Bueno, vamos a continuar con el show en este momento y vamos a hablar algo muy pero muy importante y hoy vamos a tener el licenciado, perdón, el doctor Luis Arriaza. Vamos a estar hablando con él directamente de California y también tenemos un testamento de la señora Marta González. Así que vamos a tratar. No es testamento, eso es testimonio. Testimonio. Yo no sé qué me pasa hoy. Bueno, qué día es hoy? Viernes, ¿verdad? Ah, eso es el problema. Eso es el problema. Es que entre los abogados testamentos, ya no sé lo que digo yo. Ok, vamos a tener un testimonio de Marta González. Puedo ver la cara de la señora linda ahorita en la risa que le dio. Sí, me imagino que sí. Vamos a tener una, podríamos decir, un testimonio de la señora Marta González. Pero primero vamos con el doctor. Ya está listo. El doctor está listo. Vamos a darle la bienvenida al doctor Luis Arriaza. Doctor, muy buenas, muy buenos. Bueno, no sé. Allá son días, aquí son tardes, pero buenas tardes aquí en Chicago. Buenos días, buenos días, Pedro. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bueno, doctor, esto me escucha bien. Lo escucho perfecto. Gracias. Ok. Tenemos un seminario que se va a llevar a cabo este día 25 de enero, cuyo es mañana. Va a estar bastante concurrido. Tenemos hasta este momento 70 personas enlistadas. Entonces, lo que quisiera es que nos dé un poquito de, podríamos decir, de una del producto, otra de su experiencia sobre esto. Definitivamente. Buenos días a todas las personas o buenas tardes. Si me están escuchando en... Sígale. Escuchame. Si me están escuchando en Chicago, mi experiencia tiene, tengo más de 20 años de estar tratando pacientes. Hemos, vi, cuando estaba en práctica, vi más de 300 mil pacientes con muchas diferentes condiciones, patologías, enfermedades. Y llegó un momento que sabía que, aunque los estaban ajustando, eran unos ajustamientos muy específicos, muy científicos. Mi estudio, mucha investigación, aunque lo estaba ajustando bastante. Unas veces había situaciones, había condiciones que no estaban cambiando en la manera que yo pensaba que podían cambiar. Y es cuando empezamos a investigar hace 11 años y entendimos que el cuerpo realmente es la máquina perfecta. El cuerpo puede hacer cosas super naturales. El cuerpo tiene una inteligencia innata, que sabe qué hacer, cómo hacerlo y en qué cantidades. Pero muchas veces nosotros, especialmente como la cultura latina, hemos sido muy negligentes con nuestros cuerpos. Hemos comido las comidas, comidas incorrectas o hemos comido mucho. Hemos tomado bebidas incorrectas o mucho. Y obviamente solamente el ambiente, el aire que estamos respirando. Más que todo, ahorita, con todos los cambios económicos, con personas perdiendo sus trabajos, con personas perdiendo su estabilidad, el estrés emocional, el estrés económico está a lo más alto. Nunca, nunca se ha visto una epidemia de personas que tienen alta azúcar, alto colesterol, alta presión. Nunca, nunca se ha visto la cantidad de personas que tienen condiciones de autoimmune disorders, como la artritis reumática, como el scleroderma, el lupus, el psoriatic arthritis, el ankylosing spinoleitis. Nunca se había visto. Y yo, I mean, desafortunadamente, nunca se ha visto un nivel de personas que tienen problemas orgánicos como cancer y leukemia. Ahora en día hay un libro que se llama The Weight of the Nation. The Weight of the Nation dice que para el año 2023, que solo quedan tres años, para el año 2023, uno de cada dos hombres que tienen más de 35 años van a tener cancer. Uno de cada tres mujeres más de 35 años van a tener cancer. Por eso ahorita es algo muy, muy importante y es algo muy urgente que le tenemos que dar atención. Y gracias a Dios, señor Pedro, a usted y su equipo que realmente aman a los individuos, aman al ser humano y quieren mejorar nuestra comunidad latina, ustedes están proveiendo una información para mejorarnos económicos y ahora tal vez están proveiendo una información para ayudarnos de nuestra salud. Y en este evento van a hablar de un sistema que se llama 90 por vida, 90 por vida, los 90 nutrientes más importantes para que el cuerpo, cuando el cuerpo lo toma y lo absorbe, el cuerpo va a tener las herramientas para estabilizarse, el cuerpo va a tener las herramientas para desarrollar un sistema inmunológico fuerte, el cuerpo va a tener las herramientas para fortalecer y apoyar todos los órganos, el hígado, los intestinos, el corazón, el páncreas, el vaso, la vesícula, el cerebro, los pulmones. Y cuando una persona toma, obviamente eso no es un milagro, eso no ocurre de un día para el otro, pero definitivamente cuando personas se proponen, se proponen a tomar ese producto, van a ver un cambio, una transformación personal y lo van a ver en muy poco tiempo. Por eso me da mucha felicidad y he sido muy orgulloso siempre de lo que ustedes están compartiendo esta información tan crítica y especialmente en este momento que nos encontramos nosotros ahorita como latinos. Muchas gracias doctor y sinceramente la experiencia que yo he tenido y siempre le he dicho a las personas, porque siempre mi meta y podríamos decir lo que estoy tratando de llevar a cabo es que tiene que ver con finanzas, pero también le digo a las personas que primero tenemos que tener salud. Nosotros desafortunadamente hemos caído, yo le llamo el comfort zone. El comfort zone quiere decir, bueno, el doctor me dice que yo me tome estas pastillas, entran 12 meses, salen 12 meses, seguimos tomando las pastillas, entonces esas pastillas nos traen otro efecto secundario y vamos a tomar otras pastillas y vamos a la, vamos que tenemos que ir a la, podríamos decir a la farmacia. Espérate, 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 esto tiene solución. Entonces si te das de cuenta, no están curando, podíamos decir, o eliminando más que nada el colesterol, no están eliminando la diabetes, no están eliminando la alta presión, lo que están haciendo es manteniéndote, porque después de todo tú estás pagando una tarifa todos los meses en lo que es la medicina. Y lo que pasa es que es tu cuerpo, es tu vida, es tu salud y lo que vas es en decadencia en vez de mejor. Doctor, tengo una persona en la línea, si usted tiene dos minuticos, que me gustaría oír el testimonio de ella junto con usted. ¿Usted puede quedarse dos minutos más? Por felicitaciones, Marta. Ok, vamos a darle la bienvenida a Marta González. Marta, muy buenas tardes, estás en el aire, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Marta y pues buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando a usted y pues mire, pues yo lo que le puedo decir realmente es de que pues mi mamá, ella vive pues en Guerrero, ¿verdad? Entonces yo la quise traer porque pues ya llevaba yo muchos años que no podía yo verla. Entonces cuando vino, pues yo me sorprendí, yo sabía que estaba enferma, pero no al grado en el que llegó. Cuando yo la vi, la verdad, yo dije en la torre, pues en la que me metí porque la vi muy mal. Ella no podía ni siquiera subir escaleras. Entonces, pues yo dije yo no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces pues me invitó Elena, Elena me invitó y me dijo que quería que nos viéramos en la casa de una amiga y yo fui. Cuando vi lo que ella me iba a enseñar, yo dije, ay, yo no sé a qué vine. Porque la verdad no quería, yo dije que ya no quería yo nada de eso, ¿verdad? Entonces cuando ella me dijo, este, mira que este, esto es muy bueno y que no sé qué, o sea, y me empezó a explicar y yo nomás la veía y yo dije, ajá. Cuando empecé a oír y a ver, o sea, que de todo lo que decía que curaba, ella me dijo, mira, esto está muy bueno y es para la salud y le dije, ok. Le dije, ¿y tú tienes? Dice, sí, ten, llévate este. Es más, ni siquiera, en ese momento ni siquiera me dijo, págamelo ni nada. Agarró y me lo dio. Ten, llévatelo. Todavía me lo traje, lo tuve como cinco días aquí sin dárselo a mi mamá, porque la verdad me daba miedo. Ella era, ella le estaban haciendo diálisis. Entonces yo decía, pues, no, le vaya a perjudicar más. Entonces, yo le dije a mi mamá y mi mamá me dijo, pues dámelo. Le dije, pero bajo su responsabilidad, mamá, porque los hermanos nos van a colgar. No, 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 dice, pues dámelo. Lo que sí no le hice fue la limpieza. Entonces le empecé a dar el agüita de los noventa nutrientes. Pues la verdad, mi sorpresa fue de que empezó a caminar. Ella tenía, ella padecía mucho de su problema de evacuar, ir al baño. Entonces, se le compuso, ya no le daba yo las pastillas. Todos los medicamentos que el doctor le mandó, se los quité. Todo. Solamente le di los noventa nutrientes. Y pues así la tuve, aquí la tuve conmigo. Se fue. Ella, pues, para todo era silla de ruedas. Empezó a andar con su andadera. No se fue caminando hasta México. Está bueno esa. Entonces. Pero ella no usó a la andadera, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Entonces, pues, lo que yo, pues, estoy muy contenta porque cuando ella llegó allá, yo le dije a mi hermana, necesito que la lleves con el doctor y que le hagan los estudios. El doctor se quedó muy sorprendido. El doctor dijo que, pues, que el aire de Chicago le había caído muy bien porque ella estaba muy bien. Ah, el frío, el frío, el frío de Chicago. No, en ese momento estaba el calor. Ah, ok. Entonces, entonces dijo que su colesterol, su diabetes, la verdad, su azúcar está entre 90, 95, 105, 130, es lo más que le sube. Este, los riñones estaban bien, entonces, pues, ella sigue tomándose, ella sigue tomándose los nutrientes, pero lo que yo sí, la verdad, algo que yo sí me di cuenta, de que nosotros somos muy testarudos, no queremos darnos cuenta que hay cosas que nos pueden ayudar mucho mejor. Los doctores solamente nos van matando lentamente, poco a poco. Uy. Y tómate esto y tómate esto otro. Y realmente yo le quité todos sus medicamentos a mi mamá, todos. Su, su pipí era agua de jabón, blanca, casi como cuando estaba usted cerrando las manos y espumosa, el agua salía blanca, como leche, y apestosa. Entonces, cuando ella se empezó a tomar, se empezó a aclarar la orina, se empezó, empezó a hacer del baño mejor, empezó a caminar, cambió su estado de ánimo, ella se empezó a sentir mucho mejor. Entonces, Marta, un minutico nada más, porque es cuestión de tiempo. Nada más quiero que María Elena diga un poquito sobre esto y después vamos a ir con el doctor, porque el doctor también tiene que estar ocupado. Sí, pues mira, Marta, muchas gracias por tu testimonio y pues gracias por haber estado ahí en ese momento. Y pues vamos para adelante, porque ahora vamos contigo. Ok, una pregunta que yo quiero hacer y después vamos con el doctor inmediatamente. Marta, ¿esto fue ensayado? No, 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 no. Ok, eso es todo. Yo quiero que estés seguro que el público que está escuchando esto, que esto no es nada ensayado. Yo nunca he oído a Marta, a Marta González, cuando salió al aire fue con la primera vez que oí su voz. Esto no ha sido ensayado, esto es una cosa real. Aquí no hay testimonios falsos, que yo quiero que esto quede muy claro. Vamos ahora con el doctor. Doctor, yo sé que usted está ocupado. ¿Puede darnos algún tipo de las últimas palabras suyas? Bueno, las últimas palabras de hoy, doctor, ¿eh? Sí, de hoy. Doctor, ¿está ahí? Sí, acá estoy, acá estoy, perdón. Sí, ¿escuchó el testimonio? Sí, el testimonio muy fuerte de Marta. Muchísimas gracias, Marta, por confiar en el producto y usted está muy correcta, ¿me entiende? Muchas veces los doctores médicos, si tienen la intención correcta o no, pero el sistema que están usando ya es un sistema un poco antiguo y por eso nosotros estamos en la situación que estamos. Pero gracias a Marta y gracias por la fe y gracias por el coraje que ella tiene, que probó el producto y, you know, le funcionó como le funcionó. Yo creo que los testimonios son sumamente importantes porque ahí es cuando las personas realmente conocen lo que está pasando. Yo le he pedido tanto a Marta, que está aquí con nosotros, como a María Elena, que por favor traigan los testimonios que quieran porque eso es lo más importante y ustedes lo van a continuar oyendo. Doctor, un millón de gracias por su tiempo, se le agradece y eventualmente lo vamos a tener aquí en Chicago. Primero, Dios, nos vemos muy pronto, ¿ok? Muchas gracias. Sí, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor Luis Bacachito. Gracias. Bueno, una vez más, Marta González, un millón de gracias por tu tiempo, gracias por, tú eres un testimonio, como te puedo decir, bastante sólido. Y estoy, me imagino que eres, podría decir, una embajadora de este programa. Es una embajadora porque vas a ser la persona que constantemente vas a estar hablando de lo que le pasó a tu querida mamá, que eso es sumamente importante. Muchísimas gracias. Y perdón, pero yo no puedo poner a mi mamá para mentir. No. Es verdad. No, definitivamente. Yo sé, yo sé que lo es, pero mi trabajo me, me, me obliga a mí a hacer ese tipo de, de preguntas para estar seguro. Yo estoy seguro que eso es la realidad, pero yo quiero que el público también lo conozca. Marta, un millón de gracias una vez más y no será la última vez que te tendramos aquí en la radio para que des tu testimonio. Marta, contamos con tu presencia para mañana en el seminario, ¿verdad? Sí. Ok. Ella va a estar mañana en el seminario para que ustedes la conozcan. Bueno, dame el caballero, un millón de gracias. Vamos a ir a los comerciales y regresamos en un minuto. Comienza el año con el pie derecho, ganándote un televisor Baisio de 50 pulgadas. Participa de esta rifa y participa de la información que se va a llevar a cabo el 25 de enero en el 4252 al norte de la Cicero. Un seminario financiero que no te quieres perder en enero 25. Nada más por atender a nuestro seminario, estarás en la rifa de este televisor Baisio de 50 pulgadas. Hágalo hoy llamando al 312-733-3305. 25 de enero es un día muy, pero muy importante para que ustedes sepan si las leyes le ayudan o le perjudican. Para más información, apunta a esto al punto consejero punto com. 312-733-3305. 312-733-3305. NASA Financial te invita. Aprovecha el éxito de este programa con cientos de clientes a lo largo de 37 años. Anúnciate aquí al punto con su dinero y echa mano de este éxito. 27 años en radio ininterrumpido con una audiencia madura. ¿Quiénes son los que toman buenas decisiones financieras? Dale a tu producto o servicio el empuje que se merece. Anúnciate en este programa de lunes a viernes de 12 a 1. Estamos a tus órdenes al 312-733-3305. 312-733-3305. Busca más información al punto con su dinero punto com. Escúchalos todos los viernes en nuestro segmento de salud. Nosotros te podemos ayudar a que tu vida sea más productiva. Y que tu cuerpo te mantenga saludable. Por el placer de vivir, llama ya. El área 312-733-3305. 312-733-3305. ¡Llama ya! Hoy vamos a hablar de algo muy bueno, muy importante. Se llama la hipoteca reversible. Desafortunadamente hemos tenido mucha mala información sobre lo que es la hipoteca reversible. El primero que tenemos que saber es cómo califico. La hipoteca reversible es algo muy bueno, muy importante. Y una vez que ustedes sepan exactamente cómo trabaja, ustedes van a hacer esa decisión. Para más información, llamen al 312-733-3305. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. 312-733-3305. Cuando ustedes sepan las reglas de juego, ustedes hacen su decisión final. 312-733-3305. Compra y vende tu carro, tu moto, tu bote, tu bici, tu patineta. Es más, mándanos la foto de tu suegra y tal vez se venda. No, eso no lo haremos. Pero el resto te ayudamos a comprar o vender. Por solo 75 dolaritos te anunciamos en este programa hasta que se venda o un máximo de dos meses. Busca más información en este programa o en www.al.consudinero.com diagonal compra vende. Cuando llega a tercera edad, algunas veces nos obligan los médicos a llevar un padre o llevar nosotros a una casa de ancianos para cuidarnos. En esas situaciones, pusimos la casa y la herencia de los hijos en riego. Lo que podemos hacer es planificar y ayudarles a ustedes a darle lo máximo de herencia a su familia. Yo soy el abogado Mario Correa y llámanos en el 773-489-8500 para una consulta gratis. Dame, caballeros, yo lo puedo ayudar a ustedes, podríamos decir, a crear sus finanzas, a tener más bienes. Pero eso también hay que protegerlo. ¿Y por qué lo tenemos que proteger? Porque al fin de la película, te acuerdas que la vida es una película, ¿verdad? Se empieza y algún día se acaba. Entonces, cuando se acaba la película, tenemos que hacer una transferencia de bienes. ¿Estés listo o no estés listo? No quiero que se acabe. Bueno, eso te lo garantizo. Entonces, en este caso, es bueno tener un testamento y un fideicomiso. No, un testimonio. Ah, no es cierto, eso está bien, ¿verdad? Un testamento o un fideicomiso. Muchas veces nosotros nos confundimos. Yo no, ya nada más tengo el testamento. Definitivamente que no. Deben tener los dos, porque si no, hay que ir a la corte. Y definitivamente, esto es, estamos hablando de las leyes de Illinois. Así que ustedes aprendan las leyes de Illinois. En 37 años, he visto muchas personas pagar muchos impuestos y en muchos casos han habido demandas dentro de la familia. No, no, esto me pertenece a mí también. Y ahora vamos a buscar los abogados y vamos a gastar dinero. 773-489-8500. Eso se llama prevención. Licenciado Mario Correa. Fíjense la similitud de las cosas, señor Pedro. ¿Qué te duele? Dijo cuando vamos, tenemos que ir a la corte. Y dije, con que no sea la corte celestial, todo está bien. Está bueno eso, está bueno eso. Ay, imagínense ahora. Bueno, le voy a dar en estos pocos minutos que me queda, porque me dice mi amigo que tenemos, bueno, nos quedan cuatro minutos nada más. Cuatro minutos. Bueno, en cuatro minutos se puede hacer una casa. Bueno, vamos a hacer, si lo hacen en la computadora, lo pueden hacer en cuatro minutos. Vamos a hablar en este momento de algo muy, pero muy importante. Mañana yo lo voy a enseñar a ustedes de algo muy, pero muy importante. Y se llama, cuando nosotros estamos ganando dinero, nosotros tenemos el concepto que nosotros tenemos que somos para pagar nada más. y eso es completamente incorrecto. Nosotros trabajamos para ahorrar y para nuestra familia. Pero nosotros decimos, bueno, ahora tengo que pagar esto, pagar esto, y no me queda nada. ¿Vale? Yo les voy a enseñar a ustedes mañana, en blanco y negro, cómo ustedes lo pueden hacer. Y esto es un caso real, no es un caso que yo estoy inventando, es un caso real. Y ustedes se pueden dar de cuenta y me van a decir, cómo tú pudiste ahorrar ese dinero mensualmente. Y no solamente a esa persona, lo he hecho muchos de ustedes. Tienen que conocer ustedes las herramientas que le pueden ayudar a ustedes en sus finanzas. Nosotros estamos muy, pero muy equivocados en cómo nosotros llevamos nuestras finanzas. Y luego las nuevas leyes. Sí, vamos a hablar sobre las nuevas leyes también. Yo nada más le hago una pregunta a ustedes que me están escuchando. ¿Qué diferencia ha habido en los últimos cinco años? Y a lo mejor ganan más ahora que antes y no tienen un centavo. ¿Qué les parece? Les preguntamos a ellas. Bueno, no, vamos a dejarla, no la vamos a poner un patín acá en este momento. Pero sí se lo voy a, estoy seguro, yo creo que todos ustedes que me están escuchando, háganse esa pregunta. Y la respuesta está ahí. Yo no soy mágico, yo no creo cosas imposibles es que tenemos que nosotros prestarle atención al dinero que entra y al dinero que sale. Eso es todo lo que es. Y la retención es muy importante. Por eso mañana vamos a tener con nosotros también al señor Delfino Sánchez. Señor Delfino Sánchez, yo le he puesto el departamento de ahorro. Y le he puesto el departamento de ahorro porque cuando usted entra con él y habla con él, le va a ahorrar mucho dinero. Y él es muy, podríamos decir, muy metódico, si podríamos decir, y muy esto, mira todas las opciones que nosotros tenemos. Y entonces, él lo hizo conmigo, personalmente. Lo hizo conmigo y le agradezco que yo lo ha hecho porque fácilmente yo me ahorré como unos 275 o 300 dólares mensuales. ¿Ya? Que eso es muy buen dinero. Y yo sé qué hacer con el dinero. ¿Ya? Sinceramente. Damas y caballeros, eso es lo que quiero hablar con ustedes. Aquí van a estar las dos señoras que están aquí con nosotros, Marta y María Elena van a estar aquí con nosotros. El tiempo que nosotros tenemos es un poco reducido cuando estamos en el seminario, pero ellos le van a explicar, por lo menos le van a enseñar ciertos testimonios, incluyendo a Marta, que Marta, que el producto lo usó y ustedes lo pueden ver. Entonces, las fotos que le van a enseñar, ella va a estar hablando sobre eso, Delfino Sánchez va a estar hablando sobre lo que es los paneles solar. Yo personalmente voy a estar hablando de lo que le acabo de decir en unos minutos. Una vez más, el teléfono es el 312-733-3305. 312-733-3305. Me están diciendo un bye-bye. Ok, dame caballeros, que tengan un buen fin de semana y todos los que están registrados. Nos vemos mañana. Y ahora los dejo a ustedes con la tremenda corte. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ni me hable de eso. Esta mañana me llevé un susto terrible. Creí que me moría. ¿Y eso, señor juez, qué le pasó? Pues nada, que ayer me sentí así como si me fuera a caer catarro. Y en vista de eso me tomé una limonada caliente antes de acostarme. ¿Y qué? Pues que como eso hace sudar mucho, me pasé la noche sudando. Y esta mañana amanecí con el cuerpo lleno de manchas azules. ¿Ey, ¿y eso qué fue? ¿Se intoxicó? No, no, no. Tenía puesto un payama azul y parece que de tantos jesudeces me destiñó. Ah, vamos. Entonces no era nada grave. ¿Qué va? En cuanto me dio una ducha se me quitaron todas las manchas. Bueno, señor juez, yo quisiera saber qué es lo que usted se trae. ¿De qué? Porque todos los días viene diciendo que está gravísimo y qué sé yo y no se acaba de morir nunca. Ah, con qué es lo que usted quiere, ¿no? Bueno. Póngase 20 pesos de multa ahora mismo. No, señor juez, oígame, yo le doy a usted mi palabra. No quiero palabra ninguna. Póngase los 20 pesos y dígame qué caso tenemos hoy. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un intento de hurto. ¿En qué consiste ese intento de hurto? En un sujeto que fue sorprendido en los momentos en que trataba de robarse un farol. ¿Un farol de dónde? De la calle, del alumbrado público. ¿Y para qué lo quería? Ah, yo no sé. El acta no lo explica. Bueno, llame entonces a los complicados en ese farolicidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines a la reja! Ya están todos aquí, señor juez. ¿Qué, nananina? ¿Qué? Nananina. Nananina, está presa, chico. ¿Cómo presa? ¿En el vivá? ¿Eh? No me diga. ¿De verdad eso, Rudecindo? Sí, señor. Creo que está en el vivá acosada por el CIN. ¿Por el servicio de inteligencia? No, por el otro CIN. ¿Cuál es el otro CIN? El sinvergüenza de Tres Patines. ¿Qué me cuenta? ¿Usted acusó a nananina a Tres Patines? Bueno, chicos, como ella siempre me excusa todos los días a mí, ¿cómo que lo acusa? Pues yo decidí excusarla los jueves a ella. ¿Cómo acusarla? Sí, chico, excusarla. ¿Acusarla? Sí. Todos los jueves la acuso yo a ella para que la metan en el vivá y me deje tranquilo un día a la semana por lo menos, ¿no? No me diga. ¿Y de qué la acusó usted? De que se quería robar un farol. Ay, bendito Dios, pero si el que se quería robar un farol era usted, compadre. No se meta, Rudecindo, que esta es una conversación privada entre el honorable señor juez y yo, chico. Tengo que meterme yo, señor. No se moleste, Rudecindo. ¿Eh? Secretario. Sí. Ocúpese de que pongan en libertad, nananina. Bien. Y usted dígame, Tres Patines, ¿de dónde quería usted robarse ese farol? De ahí de la calle. Espérate, chico, ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que me preguntaste? ¿Que de dónde quería robarse usted ese farol? De ningún lado, chico. No me haga esa pregunta que me perjudica cuando yo esté descuidado, chico. Momento, Tres Patines. No, pero así no se vale, chico. Yo pregunto lo que me dé la gana porque para eso soy el juez. Sí, pero es que tú eres un juez muy traicionero, chico, que siempre me pone la ratonera ahí para ver si yo caigo, chico. Yo no le pongo ratonera ninguna. Sí la pusiste, chico. Que no, señor. Y acábeme de decir si es cierto que usted trató de robarse un farol. Pero como va a ser cierto es que tú me crees a mí capaz de hacer eso, chico. La verdad. Sí. Yo sí. ¿Qué cosa? ¿De verdad que tú me crees a mí capaz de robarme un farol? Sí, señor, lo creo a usted capaz. Entonces tú no me convienes para juez a mí, chico, porque tú tienes un mal concepto de mí, chico. Concepto no, concepto. ¿Cómo? Concepto. Entre la E y la T hay una P. ¿Y para qué la P es? ¿Para que pare la guagua? No, señor. Estamos, chico, no me den el cuento. No, señor. Esa P tiene que ir ahí porque la gramática lo manda. Lo manda la gramática. Sí, señor. La gramática manda más que tú. Sí, manda más que yo. Ah, chico. Y acábeme de contestar. Es cierto que quiso usted robarse un farol. No, chico, eso es una calumnia. Ah. ¿Tú quieres que yo te explique cómo fue la cuestión de farol vista desde el punto de vista de la vista mía? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, vista desde dónde? Vista desde el punto de vista de la vista mía, chico. Bueno, a ver, explíquemelo. Bueno, pero eso sí, tú déjame hablar a mí sin ponerme la ratonera ahí cuando yo te dé cuidado. No, yo no le pongo ratoneras a nadie, Tres Patines. Y sin queso. Yo no le he puesto ratoneras. Sí, y sin queso. Que había que caer, óyeme, de bobo había que caer. Yo no le pongo ratoneras a nadie, Tres Patines. Sí, chico, no discuta que me pusiste la ratonera. Bueno, la cuestión del farol. Sí, venga. Oíste, vista desde el punto de vista de la vista mía. Sí. Fue que el farol era en las doce de la noche y aún no había comido. ¿Qué cosa? El farol aún no había comido. No, no, el que no había comido era yo, chico. ¿Y qué tiene que ver eso con el farol? Mucho, chico, porque yo no tenía dinero y el farol estaba ahí. Sí. Entonces resulta que, bendito sea yo. Pero si ahora me acuerdo de que este juicio no se puede celebrar, chico. ¿Cómo que no se puede celebrar? Claro que hay que suspenderlo porque yo estoy enfermo y no puedo comparecer. No me diga, usted está enfermo. Sí, señor, tengo una enfermedad yo, chico. Pero vergüenza no tiene, ¿verdad? ¿Eh? ¿Usted no tiene vergüenza? Vergüenza no, pero es una... No me siga poniendo ratonera y me tira... ¿Qué ratonera ni qué nada? Diga la verdad, ¿es cierto eso de que está usted enfermo? Palabra que sí, chico. Que le caiga catarro a Ruecindo del malo si no es verdad, chico. No, oiga, óigame un momento. Usted no se meta, Ruecindo. No se meta. ¿Cómo no me voy a meter, doctor? El acusado está jurando por un catarro que me perjudica. Eso no tiene importancia. Un catarro más o menos no va a ninguna parte. Está bien, bueno, pero de todos modos pido que se haga costar en acta. Y que se haga justicia. Que haga justicia. Y que le caiga catarro a usted si no lo hace. Que me caiga catarro... ¡10 pesos de multa! ¿Y eso por qué, doctor? Usted no dice que un catarro más o menos no tiene importancia. Cuando le caiga a usted, no, pero cuando me caiga a mí, sí. No, señor juez, tampoco así, ¿no? Tiranía, no, 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 no. Usted tiene que ser justo. Cállese la boca. Dito Dios, como me caiga catarro a mí le voy a arremeter una clase de galletas. 180 días por amenazar al juez. Pero si yo no he dicho que si haya galletas se la vaya a dar a usted, doctor. ¿A quién se la va a dar entonces? Al catarro. Yo estaba hablando de catarro. ¿Seguro? Seguro que le salga un siete cueros a tres patines y no es verdad. Bueno, bueno. Bórrele los 180 días, secretario. Sí, magras. No le borre nada, chico. Ponle 180 días más. No ponga nada, secretario. Vamos a ver usted tres patines. Yo no le dije ya en otra ocasión que para justificar una enfermedad tiene usted que traer un certificado médico. Pero si yo lo traje del médico médico, viejo. Ahí lo tiene el secretario que se lo le traiga a usted para que lo lea. A ver, a ver, ¿dónde está ese certificado? Demelo acá, secretario. Dice aquí. Certifico que el señor José Candelario tres patines Ese soy yo. No me digas. Sí, sí. ¿No quedó bien parecido ahí? ¿Cómo no? Quedó igualito. 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 Certifico que el señor José Candelario tres patines está sufriendo un ataque de abedrulia en el duodeno. ¿Qué enfermedad es esta? ¿Cuál? Esta es la abedrulia en el duodeno. Ah, abedrulia en el duodeno. Sí. Supongamos que viene a ser una cosa así como si tú dijeras, por ejemplo, abedrulia en el duodeno. No me digas. Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Porque el médico me estuvo explicando que el riñón derecho viene a quedar poco más o menos al lado contrario del riñón izquierdo. Entonces, la vesícula se encarama arriba del vaso para llamar por teléfono a San Mígala. Entonces, el hígado, que la función del hígado tú sabes que siempre cuando tú haces así y gostesas, después que tú ¿qué es lo que estoy diciendo yo ahí, chico? Está usted explicando lo que es la abedrulia en el duodeno. No, si yo no puedo explicarte eso, si yo no sé lo que es eso, chico. No, se lo explicó el médico. ¿Qué va, chico? Si el médico tampoco lo sabe, chico. ¿Y quién lo sabe entonces? El que lo sabe bien, bien. Bien, bien. Asómbrate. ¿Quién? El duodeno nada más, chico. Bueno, está bien, vamos a dejarlo ahí. Un ataque de abedrulia en el duodeno que le obliga a guardar cama. Sí. ¿Y usted guarda cama, Tres Patines? Como no, chico, antes de venir para acá a guardar la cama y guardar la palangana y todo lo que se lo ve todo del clóset, chico. Ah, muy bien, muy bien. Que le obliga a guardar cama y le impide concurrir al juicio que tiene pendiente. Firmado doctor Ricardo Núñez por tu hondo. Mira, a ver, no puede discutirme nada porque eso lo firma, óyeme, una eminencia médica. Desde luego que sí que es una eminencia médica. Pero aquí veo una cosa un poco rara, Tres Patines. ¿A dónde? Aquí en la firma. ¿En la efemeral? No, en la firma. ¿Desde cuándo una eminencia médica como el doctor Núñez por tu hondo escribe Ricardo con dos R's? Bueno, chico, óyeme, eso, eso está contraindicado por la ciencia médica. Contraindicadísimo. ¿Por qué, chico? Ricardo no es con dos R's. No, señores, con una sola. No me diga, chico, se lo dije a mamita, pero ella me dijo, vamos a ponerle dos por si acaso, que más vale que sobre que no que falte. Secretario, hábrame una causa ahí contra la mamita de Tres Patines por falsificación de firma en documento médico. No, no, pero... No oigo nada. No, 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 está bien, chico. Que no oigo nada. Está bien, chico. Y a ver, Rudecindo. Nada, güey. ¿Cómo fue? Dispense, doctor, quise decir nada, güey. Ah, bueno, ¿cómo? Digo, no, señor juez, quise decir presente. Ah, vamos. Muchas gracias. Dígame entonces, ¿es usted quien mantiene la acusación contra Tres Patines? Sí, señor, la mantengo, la visto, la calzo y le pago el colegio si hay que pagar. No, 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 con que la mantenga nada más es suficiente. Ahora explíqueme, ¿cómo fue lo del farol? Pues verá usted, doctor, resulta ser que anoche a eso de las doce menos cinco yo estaba en mi cuarto con la ventana abierta y acostado en la cama boca arriba. Eh, ¿y es? ¿Tú duermes en boca de arriba? Sí, señor. Oye, pues no debes hacer los Rudecindo. Los que duermen boca arriba tienen tendencia a dormir con la boca abierta y como que tú tienes esos dos ojitos que tú tienes así en los cachetes. Eso da lugar a que te pongas roca de una manera terrible. Y eso les perjudica en algo. Bueno, a ellos no, pero perjudica a los vecinos que también tienen derecho a dormir tranquilos, chicos. Bueno, venga acá ¿y cómo se debe dormir entonces? ¿Boca debajo? Bueno, no, porque boca debajo los pulmones quedan apretados, tú sabes. Y eso hace que uno respire con mucha dificultad, chicos. Bueno, está bien dormir del lado izquierdo, entonces. No, chicos, no, del lado izquierdo no, eso es una barbaridad porque del lado izquierdo está el corazón. Y si tú duermes sobre el corazón seguro que tiene pesadillas porque a no poder bombear bien, tú sabes, vienen las pesadillas, chicos. Bueno, pues del lado derecho. Dios te libre, muchacho. De ese lado está el híger, chicos. Y si tú duermes sobre el híger o te puedes enfermar de la basílica, chicos. ¿De qué basílica? De la... Vesícula. La vesícula, ¿eh? Bendito Dios. Y entonces, ¿cómo quiere usted que duerma uno, compadre? Colgado del techo. Mire, Rodesín. ¿Aquí duermo yo o que haga un penchero detrás de la puerta? Cállese. Rodesín, no haga caso. Cuando yo me voy a dormir me tumbo en la cama y me quedo dormido ¿cómo caiga? Bueno, pero eso no es científico. ¿Y a mí qué me importa que no sea científico? Mucho, chicos, porque el sueño es indispensable para conservar un buen estado de salud. De manera que no se debe dormir como uno caiga, sino que se debe dormir científicamente. ¿Y cuál es la manera de dormir científicamente? Qué sé yo. Mira, a ver si lo averigua porque yo no... José, cállese la boca, Trapatín. La boca ya es distinto. Y siga rudeciendo. ¿Qué iba usted a decir? Bueno, porque yo estaba acostado en la cama, doctor. Soy un poco molesto porque la luz del farol de la acera de enfrente me daba en los ojos sobre la cabecera de la cama. Tú ves, por eso hay... Óyeme, eso sí, hay un remedio científico para eso. ¿Cuál? ¿Meterle una pedra al farol? No, pero no sea prosaico. Cambiar de posición y dormir con los pies para la parte de la cabecera de la cama y con la cabeza para la parte de la pecera de la cama. Pero oiga, esa es una postura absurda, compadre. Esa es una postura que no tiene pies ni cabeza. ¿Cómo no va a tener pies ni cabeza, Rudecindo? Lo tenderá al revés, pero lo tiene, hijo. Pero Patín, hágame el favor de callarse la boca. Diga usted, Rudecindo, ¿qué más pasó? Bueno, porque en eso, doctor, la luz del farol se apagó. Sí. Y a mí me entró la oscuridad. ¿Qué oscuridad? Digo, la curiosidad de saber lo que había pasado. Entonces me levanté, me puse los pantalones, miré por la ventana y vi a tres patines que había azafado el farol y estaba cargando ya con él para llevarse. No me diga, ¿y qué hizo usted? Figúrese, doctor, salí precipitadamente a la calle, le quité el farol a tres patines y lo puse otra vez en su sitio. Por cierto, doctor, que me manché las manos porque estaba muy oxidado. ¿Quién, tres patines? No, el farol. Pero entonces, hizo así y se mandó a correr. ¿Quién, el farol? No, tres patines, hombre. Pero yo le caí atrás, no, lo angarré así y apenas lo angarré me acordé de que tenía unas pantorrillas muy bonitas. ¿Y el tres patines? No, Marilyn Monroe. ¿Y qué tiene que ver Marilyn Monroe con el farol y con tres patines, señor? Nada, doctor, pero dio la casualidad de que me acordé de ella en ese momento como me podía haber acordado de otra cosa cualquiera. Bueno, bueno, ¿y para qué quería usted ese farol, tres patines? ¿Para qué iba a ser, doctor? Por Dios, para venderlo como erro viejo. No, es verdad, yo no estaba, óyeme, yo lo estaba cogiendo prestado nada más para resolverle un problema a mamita. ¿Cómo para resolverle un problema? Sí, porque resulta que mamita le prestó un dinero hace tiempo a un vecino suyo y ahora el vecino no hay manera de que se lo pague, chico. ¿Qué me cuenta? ¿No quiere pagárselo? Sí, en vista de eso mamita me dijo, hijo, ven acá y me dio un beso. ¿Ah, le dio un beso? No, me dio un beso. Eso digo yo que le dio un beso. No, chico, quien lo digo soy yo porque fue a mí quien mamita me dio un beso. Y yo también. ¿Tú te dio un beso también a ti? No, señor. Siga diciendo lo que le pasó con su mamita, hágame el favor. Bueno, pues mamita me dio un beso y me dijo, hijo, ese guano hay que cobrarlo de todas maneras y como mi vecino no quiere pagar por las buenas, tienes que ponerte guapo y tirarle un farol a ver si paga. Y para eso me llevaba yo el farol para tirárselo al vecino. Un momento, Tres Patines, tirarle un farol a uno es tirarle una guapería. Sí. Asurtarlo nada más. Sí, pero es que el vecino ese es grandísimo y gordo y si le tiro una guapería me entra piñazo. ¿Qué pensaba hacer usted entonces? Tirarle el farol de verdad, chico, porque si lo adivino lo dejo privado y no me puedo hacer nada, chico. No me haga cuento, Tres Patines, usted quería ese farol para venderlo como hierro viejo. Pues mamita que no, chico, palabra que yo pensaba darle una manita de pintura colorada y venderlo como hierro nuevo, chico. Ah, pero también pensaba estafar al comprador. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Veo con mucho pesar y con enorme dolor que en lugar de mejorar cada día está peor. Y como ya ni se oculta para hacer su fechoría pague 100 pesos de multa y cumpla 60 mil. Bueno, dame cabiero, un millón de gracias por su sintonía. Una vez más, no sé si ustedes están en las radios, si ustedes están en el internet, pero muchas gracias. Acuérdense que estos micrófonos le están llevando a ustedes la información que a ustedes le hace falta. Finanzas, salud y también ahorro. Así que no se olviden, mañana tenemos una buena, podríamos decir, un tremendo seminario el día 25 de enero, un día después del cumpleaños de mi esposa. ¿Qué te parece? 312-733-3305 y nos vemos mañana. Muchas gracias. Comienza el año con el pie derecho ganándote un televisor Baicio de 50 pulgadas. Participa de esta rifa y participa de la información que se va a llevar a cabo el 25 de enero en el 4252 al norte de la Cicero. Un seminario financiero que no te quieres perder en enero 25. Nada más por atender a nuestro seminario estarás en la rifa de este televisor Baicio de 50 pulgadas. Hágalo hoy llamando al 312-733-3305 25 de enero es un día muy pero muy importante para que ustedes sepan si las leyes le ayudan o le perjudican. Para más información apunta a esto al punto consejero.com 312-733-3305 312-733-3305 NASA Financial te invita. Aprovecha el éxito de este programa con cientos de clientes a lo largo de 37 años. Anúnciate aquí al punto con su dinero y echa mano de este éxito. 27 años en radio ininterrumpido con una audiencia madura quienes son los que toman buenas decisiones financieras. Dale a tu producto o servicio el empuje que se merece. Anúnciate en este programa de lunes a viernes de 12 a 1. Estamos a tus órdenes al 312-733-3305 312-733-3305 Busca más información al punto con su dinero punto com. Escúchanos todos los viernes en nuestro segmento de salud. Nosotros te podemos ayudar a que tu vida sea más productiva y que tu cuerpo te mantenga saludable. Por el placer de vivir llama ya el área 312-733-3305 312-733-3305 Llama ya ¡Gracias!